Nos encontramos con Jorge Ahumada, quien es el encargado del Club de la Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre por este tema de la suspensión del baile de Giancarlo, un reconocido músico cordobés que había generado mucha expectativa en la localidad y que ya estaban las promociones a nivel provincial, en cadena 3 y que incluso ya mucha gente había adquirido la entrada. Jorge, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Claudia, ante todo quería decirte que nosotros a través de la Comisión Normales del Club se había pedido una autorización para el baile para el día 7 de este mes y bueno, teníamos un acordado de que sí, que se iba a autorizar el baile. Necesitábamos la nota firmada por el Ejecutivo para ir a pedir los adicionales y hacer los trámites correspondientes para todo lo que corresponde al baile y ante una negativa de que faltaban algunas cosas después se terminaron comunicando desde el Ejecutivo Municipal a la Comisión Normalizadora diciendo que no se iba a autorizar el baile porque el club no estaba en condiciones idilicias para soportar el tema del baile. O sea, que al principio prácticamente te habían dado el ok, ¿te pidieron algunos requisitos como qué, por ejemplo? No, nosotros teníamos... Todo esto nace a raíz de que la Comisión Normalizadora está trabajando para poner una comisión en el club que funcione como corresponde y habían hablado con el intendente y ante el tema que es real que no se puede hacer socio del club, que el club no está en condiciones de ofrecer cierta calidad de servicios hacia los socios, se habló de que se podían hacer espectáculos de este tipo para poder fomentar el crecimiento y el arreglo del club porque lamentablemente hay que ser realistas el club hace muchos años que está venido menos, no hay socios, no hay una comisión del club que funcione correctamente y tampoco se ha tenido el apoyo desde la municipalidad con respecto al edificio, ¿no es cierto? porque tampoco ha habido una comisión. Claro, hace muchos años que vemos que oficialmente desde las autoridades no invierten y no apuestan a este único club que tenemos en la localidad, ¿no? Mira, yo hace 12 años que estoy dando básquet, hace más de 8 años que estoy como encargado del club porque la comisión que estaba en el club desapareció, entonces he estado solo, he tenido muchas críticas también por esto pero bueno, yo he hecho lo posible para seguir ante todo con mi actividad con la actividad del básquet lo que veíamos una posibilidad ahora con estos bailes era de tratar de mejorar justamente la parte de edilicia Claro, no era que se iba a hacer un baile en forma privada sino que esta parte, estos fondos iban a ser también bueno, primero para el organizador de la falda y para las instituciones en sí del club las autoridades del club, que ustedes, el fin de ustedes no era comercial, no era particular sino que los fondos vayan a parar a la comisión Sí, sí, se nos ofreció desde la gente que organiza los bailes o ir a media con el total de la ganancia o con un porcentaje que sea predeterminado para el club que fue la primera opción que se eligió para el club, para que pudiera tener fondos justamente para regalar la parte de edilicia nosotros quisimos en todo momento, bueno, al tener primero la autorización del intendente el primer dicho que sí, ya la banda se había contratado, se había sacado la publicidad había generado mucha expectativa en la gente, mucha gente que venía a preguntar a preguntar por el tema de las entradas y realmente esto, un día martes, 6 días antes de que fuera el baile es un baldazo de agua fría porque no nos esperábamos y aparte iba a ser el primero de varios bailes que se tenían pensado hacer porque ya se había gestionado para hacer un baile más en enero y un baile más en febrero Jorge, también estuviste reunido con las fuerzas de seguridad, estuviste reunido con el comisario quien más o menos había indicado los efectivos policiales que deberían estar en este lugar Sí, o sea, tuvimos en contacto para saber la cantidad adicionales que teníamos que pedir, etc. queríamos cumplir con toda la regla, lo que pasa es que ya con la negativa de que el edificio no estaba en condiciones de soportarlo, también hubo una parte de la comisión normalizadora que no quiso hacerse cargo de algún problema que pueda llegar a sustituir yo creo que el club necesita gente también que tenga la suficiente fuerza y gana de apoyarlo al club como se merece porque necesitamos que este club funcione para toda la comunidad, ¿no es cierto? Jorge, me llama la atención que ahora las causas sean que por cuestiones edilicias no se pueda realizar un baile, cuanto hace dos semanas atrás el municipio autorizó por ejemplo el Encuentro Nacional Infantil de Folclore, donde también estuvo colapsado este lugar hubo peñas, se desarrollaron otro tipo de actividades y dos semanas después primero te dicen que van a autorizar y ahora a último momento salen con que no imposible, no se puede modificar ediliciamente el lugar la verdad que extraña mucho yo, sí, hay ciertas falencias en la parte de adelante que se estuvieron viendo y que se están tratando de corregir pero creo que la parte, la estructura de la cancha en sí está todo bien se hizo el festival, tuvo cuatro días con peñas en donde hubo mucha gente la misma cantidad de gente que puede llegar a venir al baile entonces no entiendo la parte esa de la negativa quiero aclarar otra cosa, que acá se han hecho varios eventos a nivel internacional, como fue lo del Teatro Colón hace varios años atrás sí, Julio Boca también recuerdo claro, Julio Boca, cuando lo trajeron a Fito Páez cuando Fito Páez, que después que se hizo la película estuvo actuando Piñón Fijo, etcétera, etcétera y el club estaba en las mismas condiciones que está hoy estaba en las mismas, inclusive te puedo asegurar que hubo algunas mejoras en los baños y en los vestuarios que en ese momento no estaban y en ese momento se aprobó y ahora no por eso es mi pesar porque nosotros estábamos ilusionados en querer arreglar un poco el club porque lo necesitamos, porque necesitamos los chicos que vienen a jugar al básquet necesitamos que tengan un club ordenado y limpio y mejor pintado, mejor presentado porque creo que los chicos deportivamente de nuestro club están dejando muy bien parado al pueblo en lo que es el campeonato de Punilla y en los eventos provinciales deportivos también de básquet porque nosotros en todas las selecciones hemos metido chicos y creo que es el afán de que tenemos la gente que trabajamos acá con el básquet Hace, en estos últimos 13 años de gobierno, incluso del intendente Engel no se han visto ninguna clase de mejoras en este club ¿Por qué pensás vos que el Ejecutivo no invierte y no respalda ediliciamente, infraestructuramente y todas las actividades que se respaldan en este club? ¿Puede llegar a haber algún vestigio político? Mira, no sabía decírtelo no quiero entrar en tanta polémica lo que sí te puedo decir es que muchas veces se argumentó de que no había una comisión una comisión normalizadora una comisión de club o una comisión normalizadora y si alguna vez si ha habido un tinte político un par de veces me lo han hecho saber pero bueno, yo no hago oídos sordos yo mi trabajo no es un trabajo político sino mi trabajo por los chicos y por el básquet de la cumbre Jorge, gracias por tu palabra No, por favor, gracias a vos